El tiempo es algo que no puedes recuperar. Sara llega a donde está por tesón y por alma, porque patina con el corazón. Se arrastra en el alma para decir, me encantaría flotar y fluir así, poder interpretar una música con tanta pasión en ese periodo tan corto de tiempo. Gracias.